Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de problemas y partidas ejemplares de ajedrez. Hoy me acompaña nuevamente Tere Ávila. Hola Tere, ¿cómo estás? Oh, oh, estamos teniendo unos problemas técnicos con Tere. Ella es miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Es estudiante de la Facultad de Ciencias, estudia la carrera de Biología y para hoy nos preparó una partida muy interesante que jugó Kasparov nada más y nada menos que con la mejor ajedrecista del mundo. Supongo que ustedes ya saben de quién estoy hablando. Es de la famosísima Judith Polgar y bueno, ustedes también saben que Kasparov se mantuvo como campeón del mundo por muchísimos años y bueno, Judith Polgar le gana esta partida. Es una partida muy bonita, muy interesante y bueno, a pesar de que con los años ha habido más mujeres, más participación femenil en el ajedrez, pues sigue siendo minoritaria la participación de las mujeres. Entonces, pues bueno, aquí habemos varias, han venido varias chicas a ver si motivamos a más niñas. Tengo muchas amigas que sus hijos juegan ajedrez, pero sus hijas no. Entonces, bueno, queremos hacer una labor también de promoción del ajedrez femenil, pero hoy que Tere es nuestra invitada está teniendo problemas técnicos con su computadora, entonces déjenme ver si se va a poder conectar o ya sabemos que así es la situación con la tecnología. Vamos a dar unos minutitos para que pueda conectarse Tere, porque pues bueno, ya estaba aquí muy lista con su partida y con los ejercicios. Tere, ¿ya estás aquí? Ah, sí, puedes prenderte. ¿Ya? Listísimos. Bueno, Tere, pues ya te presenté, ya dije de qué facultad era, representante de la UNAM, no sé si tú quieras decir algo más. Ya dije que vas a presentar la partida que le gana, una partida que le gana Judith Polgarra Casparov. Sí, esta partida me gusta mucho, porque además representa como todo el poder femenino, porque anteriormente Casparov dijo que ella tenía un excelente talento, pero después de todo era una mujer, y ella hizo que se retractara de eso, ganándole la partida. Ok, pues buena, bastante buena venganza por su comentario, este, entonces bueno, pues estamos listos para que nos muestres esta maravilla. Bueno, listo, vamos a comenzar. ¿Desde qué edad juegas ajedrez, Tere? Cuéntale a nosotros. Desde los ocho, desde los ocho. Ocho años. Sí, ya hace tiempo. Ya llevas un rato. Perfecto, entonces a ver, muéstranos esta maravilla de partida. Bueno, comenzamos con... Ay, otra vez problemas técnicos. Con E4, E5. Esto es teórico, estamos luchando por el centro. Aquí todavía no se define la estructura. Desarrollamos el caballo por F3, amenazamos el peón de E5 y también desarrollan y defienden. Aquí Polgar define la partida con una española, haciendo alfil B5. Kasparov hace caballo F6, atacando el peón de E4. Y... Bueno, Judith elige en roque corto y caballo por E4. Aquí se podría hacer torre E1, posteriormente ganando el peón de E5. Si moviera el caballo en E6... Si moviera el caballo en E6, podríamos capturar el caballo de C6 y posteriormente ganar el peón de E5. Caballo por... Judith rompe en el centro con D4. Caballo de E6 es una jugada típica. Hay que recordar que Kasparov se metió una berlineza. Y D por C6. Aquí, en esta partida, Judith capturó el peón de E5. Y aquí hay pros y contras en esta posición. Si bien podemos observar que la estructura de peones del negro tiene unos peones doblados aquí. Que posteriormente podrían ser atacados. O sea, no es una ventaja así que tengamos muy grande, pero la estructura de peones en un final ya es bastante importante. Claro, pero aquí tengo una objeción, Teresa. Claro, la pareja de alfiles, ¿no? Exacto. Entonces, está equilibrado. Sí, es la pareja de alfiles. Así que no podemos decir que todavía es ventaja de Judith, pero lo va a transformar, lo va a materializar. Aquí elige irse rápidamente a un final. Rey por y Judith va a desarrollarse rápidamente con el caballo en C3. Si vemos estáticamente la posición, el caballo de las negras es mejor porque sus alfiles todavía no encuentran como la salida. No se encuentra una línea abierta para poder mezclarse. Mezclarse, torre D1. Si aquí se cubrieran con el alfil en D7, sería mala jugada porque estaría poniéndose él solito en una clavada. Hacer Rey E8. H3. Muy bien. Alfil E7 ya quiere aquí desarrollar su alfil negro. Caballo E2. Quiero saber, bueno, en el público, por qué hicieron la jugada caballo E2. ¿Qué tipo de maniobras nos proponen que podría llegar a hacer con ese caballo? ¿No hay respuesta? A ver, vamos a ver si las personas que nos acompañan se les ocurre algo. La pregunta de Tere es, ¿cuál es el plan de Judith Polgar con Blancas al jugar caballo a E2? Un caballo que estaba muy bien colocado en C3, ¿verdad? Lo echa para atrás, pero con una idea. ¿Cuál es la idea o cuál es el plan? Recordemos que Judith es Blancas contra Kasparov. Este torneo se jugó en el 2002 en el Campeonato Mundial de Rápidas. Ah, fue una partida rápida. De 15 minutos, más o menos, ¿no? Ok, sí, sí. Bueno. Si no hay respuesta del público, hay que continuar. Ok. ¿Cuál es la idea de caballo E2? La idea de caballo E2 es colocar el caballo en D4 para deshacernos de este caballo. Porque, como anteriormente mencioné, la pieza de las negras mejor situada es el caballo negro. Ok. Caballo H4, caballo por, ahí ya más fácil, ¿no? Ajá. Nos dio pieza buena. Alfil por, alfil por, y alfil E3. Desarrollando rápidamente sus piezas. Lo que pretende Judith es desarrollar su alfil por C5 y conectar sus torres. Además, recordemos, algo muy importante es que tenemos la columna D abierta. Podemos unir las torres, podemos poner la torre en D3 y posteriormente la torre A a D1. Alfil F5, trata de sacar sus piezas, trata de encontrarles una diagonal libre a esta pareja de alfiles. Caballo D4. Centraliza el caballo y defiende al peón de C2. Alfil H7. Ese alfil no se ve muy bueno ahí, pero no le quedaba otra opción. Porque si se dan cuenta, si volvía a E7 sería como retroceder. Entonces mejor lo pone en H7, atacando el punto de C2. No lo pierda de vista. Hacemos G4. Una de las cosas muy importantes en ajedrez es limitar a los alfiles. Por ejemplo, este alfil negro de casillas blancas, podríamos limitarlo con F4 y F5 para que no se pueda mover. Le quitamos opciones. El punto es no dejarlo respirar. Alfil E7. Rey G2. Otro punto importante en finales es llevar al rey al centro. Porque podría ayudar posteriormente a otras piezas, como los peones. Si tenemos un peón pasado. ¿Qué es un peón pasado? Bueno, un peón pasado. Es un peón que está libre. Ningún otro peón lo obstruye ni lo puede capturar. Y esos peones se pueden promocionar posteriormente. Se pueden coronar a una dama, a un caballo, lo que quieras. Excepto otro peón. Porque eso no. H5. Si nos damos cuenta, Gary quiere abrir la columna de H. Pero no pasa nada. Hace el caballo en F5 para limitar el alfil, como ya había mencionado antes. Entre más limitaciones tengan las piezas, bueno, los alfiles que pueden ser buenos en posiciones abiertas. Pero en este caso se está cerrando un poco la posición para estos alfiles. Alfil F8. Defendiendo el peón de G7. Pero ya está atado a su defensa completamente. Como ya habíamos dicho, llevar al rey al centro. Este alfil, como lo señala la flechita, no se puede salir. Y si nos capturan, capturamos el peón y posteriormente podríamos hacer un peón pasado. Alfil G6. Torre D2. Para conectar las torres. Aquí nos toman en G4, H por G4. Y en el público me gustaría saber qué columna les agrada más. La de H o la de D y por qué. Ok, entonces las blancas tienen la columna D, las negras la H. Exactamente. Las blancas se están doblando muy rápido. Sí, 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 observamos las negras no han desarrollado bien sus piezas. Y aunque pareciera que no estamos haciendo nada especial, esta posición se está transformando poco a poco. Hay que esperar porque creo que estamos un poquito desbasadas de la transmisión original. Pero bueno, mientras podemos comentar un poco. Creo que Marco Rico nos dio la respuesta correcta que la de D para tener más control en el centro. Ok. Exactamente. La columna de D nos da control en el centro. La de H o sea, no, se ve bonita y todo, pero no controla nada. Aquí nos hicieron torre H3. O sea, es un jaque que no tiene nada que ver. Podemos expulsar rápidamente la torre. Con rey G2, que es lo que jugó la gran Judith Polgar. Torre H7. A lo mejor el plan de Kasparov es doblar las torres en H, pero como ya mencionamos, esa columna no tiene mucho futuro. Rey G3, llevando al rey al centro. F6, esta ya es una jugada desesperada de parte de Kasparov, porque simplemente empezamos a tener más control en el centro. Ah, toman el caballo de F5, G por F5, F por E5, y aquí hay una jugada muy fina. A mí me pareció bastante sorprendente. No es una jugada típica de capturar rápidamente el peón de F5. Me gustaría saber qué piensa el público que podría hacerse en esta posición. Hay que esperar unos minutitos. Ok, lo que podemos ver es que ya no tiene la pareja de alfiles el negro, aunque ahora los que tienen los peones doblados son las blancas también. Sí, no, pero si nos damos cuenta, aunque tengamos los peones doblados, nuestro desarrollo y todo lo que hemos jugado se ve perfecto. Sí, la torre en A1 y el alfil en A8 y el alfil en F8, bien dormidos. Sí, esa torre todavía no entra a juego. La torre de A8 está abandonada. Torre E1. Sí, muy bien. Esa es torre E1. Podríamos capturar fácilmente el peón de E5, pero con torre E1 tenemos todavía las chances de capturarlo, pero desarrollando nuestra pieza. Alfil D6, ahora sí, capturamos el peón y hace rey D7. Pregunta, ¿sería bueno capturar el alfil de D6? A ver, ¿qué nos dice el público? ¿Será bueno jugar alfil por D6 o no? Bueno, como no tenemos respuesta, la respuesta es no. Si nosotros llegásemos a capturar el alfil de D6, le estaríamos desdoblando sus peones y tendrían contrajuego las negras. Podrían activarse más rápido, ya sus torres podrían centralizarse, colocarse en la columna H. Por eso hicieron la jugada C4. Aquí, para los que nos están viendo que apenas son principiantes, me gustaría saber, ¿qué amenaza la jugada C4? Bueno, chicos, es una pregunta sencilla para principiantes. ¿Por qué el blanco juega C4? Queda clarísimo lo que nos explica Tere, que no es bueno cambiar los alfiles porque le desdoblamos los peones. Y sabemos que los peones en diferentes columnas se defienden entre sí y no es bueno tener peones doblados porque son más débiles y más fáciles de atacar y controlan menos espacio. Ahora, Judith Polgar juega con blanca C4 y obviamente tiene una amenaza bastante peligrosa. ¿Ya nos dijeron en el público para qué C4? No, creo que no. Bueno, hacen C4 para amenazarse C5 y capturar y ganar material. Capturar este alfil porque el rey, si nos damos cuenta, está clavado. Así que Kasparov hace C5. Para evitar la amenaza de capturar ese alfil. Ahora sí es bueno capturar ese alfil porque la estructura de peones de Kasparov ya está comprometida. Estamos atacando el punto D6 y nuestra torre entra en E6 como lo hizo Judith. Si aquí nos hicieran una jugada como torre H6, podríamos capturar el peón de D6. Ok, no pasaría nada. Kasparov intenta hacer su luchita por la columna H y capturamos este peón. Si jugaban torre H6, no puedes, pierdes una torre si te comes el peón, ¿no? Con la torre de D. Ah, con la D. Torre de D6 por D6. Sí, no. Intenta hacer su lucha por la columna H, capturamos el peón de D6 con jaque. Y el rey se coloca en C8. Hacemos torre D5 para provocar la jugada B6. Si se moviera el peón a B6, debilitaría más su estructura. Nos daría más chances de entrar. Por eso hace la jugada torre A3. Rey G2. Tranquilo, normal, no pasa nada. Todo está controlado, muy bien. Torre H2. Rey F3. Y torre H3, parece que quiere repetir. Pero no lo dejamos y hacemos rey E4 centralizando más al rey. Cada vez más al centro. B6. Esa es la jugada que se quería provocar. Torre C6. Ahora ya está muchísimo más débil. El flanco de dama. Y además, podemos rápidamente recolectar estos peones con torre D7. Amenazamos el peón de G7. Y amenazamos la jugada torre C7. Nos hacen torre H1. Aquí quiero preguntarles si sería mejor hacer torre C7 y dejar que nos capturaran al peón o defenderlo. Hay que esperar un poquito más. Bueno, la jugada sería defender al peón. No hay que darle contrajuego a las negras. No hay que dejarlo respirar ni tantito. Nos amenazan el peón de F5, pero nuestra idea se completa con torre C7. Si torre por C5, como sucedió aquí, que hizo Kasparov, vamos a ganar esta partida fácilmente, ya que vamos a empezar a comer los peones de A7 y G7. Y en un final los peones son buenísimos, ¿no, Astrid? Sí, 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 sí. Torre B7 primero para poder capturar el peón de G7. Torre C7. Torre por G7. Aquí estamos amenazando Mate. Mate en una. ¿Cómo se puede salvar Kasparov? Hace la simple jugada Rey C8 y se rinde, porque se da cuenta que este peón va a caer y todo está cayendo. Así que eso de que ella tiene un talento extraordinario, pero es mujer, se lo trabó por completo. Pues bueno, fue una partida bastante interesante. Espero que haya quedado claro para el público. Si quieres, cómete al último. Aquí se rinde, pero, pues bueno, después de comerse el peón de A7, amenaza Mate otra vez. Entonces, las negras nunca se pueden comer el peón de F2, porque les dan Mate, ¿no? Entonces, tendrán que quitarse el Mate y ahora sí simplemente pueden jugar Torre F7, ¿no? Las blancas cambiando torres. Ajá. Y lo interesante es que quedan con un peón pasado y dos peones de más en un final y con el nivel que tienen ellos, pues es bastante, ¿no? Seguramente todavía tenía mucho tiempo Judith, porque a veces aquí, pues bueno, aunque estés perdido en ajedrez rápido, pues les sigues porque los errores abundan. Pero al nivel que tienen ellos y con el tiempo que seguramente tenía, pues iba a perder la partida Casparo. Entonces, bueno, fue una buena respuesta de Judith, que veo que te da mucho gusto, Tere. Sí, claro que sí. Siempre es bueno tener a más mujeres jugando ajedrez. Por ejemplo, tenemos grandes jugadoras como es Karen Zaidé, Elvira Alarcón, Alicia Alarcón, Andrea Fátima y varias de ellas que son muy fuertes y ponen el nombre de la Universidad en Alto. También una gran entrenadora que nos dio la UNAM, que es Astrid. Ok, pues está muy bonita esta partida, Tere. Y veo que también preparaste para hoy. Vas a poner a pensar al público y en el Día del Padre todos van a tener que ejercitar esas neuronas. Y les traes unos ejercicios. A ver, vamos a ver quién se pone más hábil el día de hoy. ¿Tú sabes algo de la historia de Casparo, Bastrid? Es conocido como el ogro de Bakú. Ajá. Muy poco. De Rusia. Creo que no te cae muy bien. Un poquito. Bueno, nos caiga bien o nos caiga mal, su personalidad, pues lo que importa es un ajedrez. Sí, también hizo grandes aportaciones al ajedrez. Ajedrecista fuera de serie, ¿no? En eso todos estamos de acuerdo. Claro que sí, mantuvo su título por muchos años. Muy bien. Les traigo este problema. Que el tema es ataque doble. Vamos a analizar un poco la posición. Ok. El material. Para empezar, el material. El negro tiene seis peones, mientras nosotros tenemos solo cuatro. Significa que tiene dos peones de más. Y como vimos en la partida anterior, los peones son importantísimos. Pero otro factor importante es la seguridad del rey. Este rey está muy vulnerable. La dama está sobrecargada, está solamente protegiendo la torre de F8. Tal vez tenga dos peones de más, pero nuestro alfil está dirigido hacia el enroque. Nuestra torre está muy bien posicionada en F7, nuestra dama está activa, mientras él no ha sacado ni su alfil ni su torre. ¿Qué piensa? No por lo que hacen, no por existir. No por existir. Entonces, que exista la torre en A8, pero no esté jugando y el alfil le impida proteger a su torre de F8 y que ese alfil no haya salido. Entonces, bueno, aquí sí se ve demasiado fuerte que todas las piezas blancas se están jugando y atacando al enroque contrario, mientras que el alfil y principalmente la torre de A8, pues está bien dormida, ¿no? Entonces, bueno, dices que el tema es atacado y con dos peones de menos las blancas. ¿En qué consiste el problema? Tienen que adivinar el problema. Ya, ya, ya dieron la respuesta. Ok. Carlos Morales. Ay, esto. A ver. Dama E5. Muy bien. Dama E5 amenaza mate en G7. Y si nos captura nuestra dama, simplemente mate. Ok. ¿No tenían salvación las negras? ¿No tenían manera de defender el mate y de evitar que le coman la dama? Pero pierden pieza. Ok. Si te das cuenta, esta dama la estamos atacando como indirectamente también. No puede despegarse de esta diagonal porque está defendiendo el mate del pasillo en F8. Exacto. Así que así continúa Irán Mate. Ok. Vamos a ver. Muy bien, Carlos Morales. Este igual está sencillo. Igual es ataque doble. ¿Quién juega? Juegan las blancas y ganan. Ok. Analizando un poquito otra vez la posición. Las blancas tienen dama, torre y alfil. Las negras dama, torre y alfil. Las blancas tienen cinco peones. Y las negras cinco peones. En cuanto a material están igual, ¿no? Sí, todo está igual. Pero en cuanto a seguridad del rey, nuestro rey blanco está más seguro. Mientras que lo defienden, pueden llegar rápidamente a su auxilio. Mientras que otra vez el rey negro está un poco más vulnerable. La dama está defendiendo nuevamente el mate de la torre en D8. Ok. Una vez más, el tema de la primera fila, ¿verdad? Sí, esa es. Está bastante vulnerable. Para que todos los que nos están viendo tengan cuidado cuando sacan sus piezas muy agresivas y dejan al rey con la primera fila completamente abandonada, ¿no? Exacto. Entonces, sí, la torre muy agresiva. La torre negra en F4, pero sería mucho más efectiva si se hubiera quedado en F8. Entonces, ahora... Sí, ¿no? Se ha de estar arrepintiendo un poquito. Le van a hacer algo con lo que va a llorar. Muy bien. Ya muchos entendieron este tema. Me enorgullecen demasiado a todos. Dama de cinco es la jugada. Otra vez regalando la dama. Supuestamente, ¿no? Una trampita. Pero igual no se podría hacer nada. Si intentaran hacer dama F8, protegiendo el mate en D8 con la torre, simplemente dama por torre. Ay. Sí, dama por dama. Y torre mate. Bueno, ya que se tapa y mate. Inevitable. Ok. Pues bueno, el público está muy listo hoy. Vienen con todo. Traes más... ¿Cuántos más traes? Oh, vengo bien preparada, Astrid. Ok. Muy bien, este es otro tema. Aquí juegan las blancas y dan mate. Nos damos cuenta otra vez analizando la posición. Tenemos torre de menos. Torre de menos ya es una... Un material importante, ¿no, Astrid? Sí, sí, sí. Es como que ya perdiéramos la partida para rendirnos. Pero no. Aquí es un tema muy sencillo. Y como vienen con todo, espero que sí lo vean. Bueno, tienen torre de menos, pero se ve claramente que el rey no se puede mover a mi lado. Está súper vulnerable, exactamente. Cualquier jaque podría ser mate. Exactamente. Todas sus piedras están vulnerables. Le toca jugar a la dama. Digo a la dama. A las blancas. Ok. Juega el blanco y gana. Y es interesante la posición porque además de que tienen torre de menos las blancas, tampoco están jugando ni su torre ni su caballo. Aquí me parece que una de las piezas claves es el peón, ¿verdad? Que está en E6. Exactamente. Imaginemos que este peón no estuviera, que el peón de H desapareciera y ya se ve muy sencilla la solución. Pero como el peón está ahí, necesitamos desviarlo, quitar su atención. ¡Ay, muy bien! Vienen bien poderosos. Dama G6, exactamente. Dama G6 regalando la dama. Sí, ¿no? ¡Qué locura, qué locura! P1 por y luego... Con torre F7 por dama por 2. Ah, cierto. Pero hicieron H por G6. Necesito que me digan la última jugada. ¡Ah, ya lo dijo Elizabeth Cruz! Pues yo sé de ti, ¿eh? Y mate, si nos damos cuenta, el rey estuvo atrapado por sus propias piezas. No tuvo ninguna oportunidad. No, pues súper bonito este ejercicio en el que el rey con caballo y peón es asfixiado y masacrado. Ok. Este ya debe ser pan comido para ustedes. ¿Igual juega el blanco y gana? Juega el blanco y gana. Ok. Aquí estamos en igualdad de piezas, ¿verdad? Pero el caballo y la torre blancas están súper agresivos. La dama también. No hay que perder de vista este alfil, que es una pieza clave para este problema. Ok. Y el alfil de C1 no ha salido, pero en una jugada llega hasta H6. Y el rey, pues... Ya les estás dando pistas, Astrid. Ellos no necesitan pistas. Vienen muy fuerte. Ok. Veamos quién es el valiente. Uy, muy bien hecho, Alexander, pero necesito que me lo digas completo. Te dijeron una jugada. Sí, solo una jugada. Llevan varios con una jugada, pero necesito la solución completa. Ustedes pueden, esfuércense. Visualicen bien. Bien. Sí, todos me dicen la primera jugada. No sean tacaños. Es una, dos, tres. ¿Maten cuatro? Depende de la defensa, pero sí. En tres. Ya, muy bien. Otra vez Elizabeth. Elizabeth Cruz. Es una espuma de la Facultad de Ciencias también. Hombre. Sí, dama por F6. Dama por F6 es la correcta. Si G por F6, alfil H6, como bien mencionó Elizabeth. Muy buena jugada. Y si rey G8, tenemos la sencilla caballo por F6. Mate, mate, mate. Mate. Muy bien. Pues bueno, veo al público motivado, resolviéndolo todo. Y vienen muy, 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 muy fuertes. A ver, vamos a ver si. Esta pequeña partida, porque veo que todavía tenemos bastante tiempo. Y también hay un mate bonito. ¿De quién es la partida? De Pank contra Kranberg en Alemania, creo, me parece. Ok, a verla. Blancas. Empezamos con un desarrollo normal. Aquí, rápidamente, nuestro centro clásico. B6, para poner el alfil en B7. Y mirar al peor de E4, que ya estaría amenazado por el alfil y el caballo. Pero eso no nos detiene y nos expandimos con F4. Alfil B7. Alfil D3. Defendemos, desarrollamos. Un juego tranquilo. D6. Hacen un pequeño centro. Pero nosotros, sí. Bueno, si nos damos cuenta, esto es teórico, pero nuestras piezas blancas se pueden desarrollar con mayor facilidad. Caballo F3. Alfil E7. Para poder enrocarse las negras. Pero hacemos E5, rompiendo en el centro. Nos capturan. Y capturamos con el peón de F. Caballo D7. Esta partida me gustó mucho cuando la vi, porque se aloca, pero con... Pero no, no, nada más tirando las piezas. Enroque corto, algo clásico. C5. C5 es un error. Parece muy agresiva. Sí, parece muy agresiva, pero... Pero nos da el punto fuerte D6. Recuerden que cuando movemos un peón, ya no podemos volver a retroceder el peón. Entonces, este punto D6 nos puede servir de mucho. Es lo que hace. Alfil por, peón por. E5. E5. Caballo por D4. Caballo por D4, pero... Aquí no se está inventando nada, ni sacando magia. Simplemente, el rey está vulnerable. Está en el centro. Hay que intentar sacarlo. rey F8. Es una buena jugada, pero torre por F7. ¡Uh! Magnífico, ¿no? Posicionamos el alfil en C4. Miramos... El alfil está mirando hacia el roque. La única jugada que podría salvarlo un poquito de tener ahí los ataques es rey F8. Porque si se va G6, logramos nuestro objetivo de sacar al rey. Y podríamos ya meter nuestra dama en G4. Atacándolo fácilmente. F8, retrasando un poco el ataque. Hacen alfil G5. No, no estamos regalando piezas. ¿Qué pasa si dama por G5? Regalan un alfil para ganar tiempo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si dama por G5? ¿Maten dos? O un más. No, si dama por G5 ya viene torre F1. Sí, exactamente Astrid. Y dama. G7, matándolo, matándolo, matándolo. O si tapa con caballo igual, ¿no? Sí, exactamente. Entonces no puede comer al alfil. Bueno, capturada. Pero es maten dos. ¿Ves que sencillamente hizo caballo F6? Retrasando todavía nuestros ataques. Y viene torre F1. ¿Qué amenaza torre F1? Este caballo nos está obstruyendo. Así que lo que amenaza es capturar al caballo de F6. Si nos captura G por F6, metemos un alfil en H6. Si es mate, mate. Otra vez mate. Ok. Caballo de 7. Se ve que ya no tenemos muchas chances. Se ve que ya no estamos apretando. Pero viene una magnífica jugada que es dama E6. Amenazando mate en F7. Viene dama E8. Y aquí quiero que calcule. ¿Cómo matamos? Juega el blanco y gana. A ver, Elizabeth Cruz. Elizabeth, necesitamos tu ayuda. Y los demás. Todo el público. Niños. Papás que están viendo esto. Llévense de regalo la solución. Juega el blanco y gana. El blanco, ¿cuántas piezas tiene de menos? Tiene muchísimas. Tiene dos piezas de menos. Una torre y un caballo de menos. Dos piezas de menos. Pero, y el negro se ha defendido con todo. Ahí tiene ya los caballos, la dama, el peón. ¿Cuál será la solución? Marco ya contestó bien, pero necesito la solución completa. Si no digan una sola jugada, digan la secuencia. ¿Qué contesta el negro y luego cómo ganan? Torre por F6 es correcta, pero necesito toda la solución. Escuércense, chicos. Esfuércense. A torre por F6 puede tomar con peón o con caballo. Bueno, si tomas con peón. Ya, si tomas con caballo. Les voy a adelantar para que no digan que soy mala onda. A ver. Ay, Karen, Karen lo dijo completo. Muy bien. ¿Karen ha completado? Sí, Karen. A ver. Ella se está grabando el día. Si toma con caballo. Dama por. Peón por. Y la ganadora. Alfil H6. Mate. Los dos alfiles, obviamente apoyados por el peón de D6. Partida. Es que le metieron las manos las negras. Se ha de sentir bien bonito jugar una partida y llegar a un final así, ¿no? ¿Alguna vez has terminado así una partida, Tere? ¿Has culminado? Me sentí orgullosa. ¿Qué recomiendas a la gente para que le salgan así las partidas? Entrenar mucho táctica. Ok. Táctica, siempre diario. Es muy bueno. Las personas... ¿Perdón? Sí, que muchos creen que se necesita ser un genio para sacrificar piezas y acribillar así. Pero, en realidad, es estudiar mucho, ver muchas posiciones y saber cuándo se puede sacrificar para, igual, con poquitas piezas matar, ¿no? Todo es entrenamiento y estudio. Sí, luego ya, si empiezan a estudiar todo esto, lo van a ver a golpe de vista, muy rápido. Les recomiendo un libro que se llama Mida, su fuerza ajedrecística. Tiene tres tomos y está súper bueno. Es muy completo. ¿Sabes quién es el autor? Ay, no sé, pero... Bueno, Mida, su fuerza ajedrecística. Recomendación de Karen. La clase pasada, unas clases anteriores, Gabriel Germán, el entrenador, nos recomendó teoría de aperturas de Seira One, que es muy bueno para quienes nunca han estudiado aperturas. Él recomienda ese. Es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Cómo estudiar aperturas? Pues bueno, con este libro de Seira One. Este de táctica de Karen. Y bueno, ahora en la época digital, ¿verdad? Hay montones de programas en internet para entrenar táctica, aperturas, finales. Lo más interesante de todo es que nada sustituye a la reflexión, ¿no? Mientras más piensen, analicen, etcétera, etcétera, resuelvan los ejercicios por sí mismos, no vean las respuestas. Y eso es lo que les va a dar mucho mejor avance, ¿no? ¿Qué más nos tienes, Tere? Otra, otra, otra. Muy bien. Bueno, último ejercicio que nos va a poner Tere. A ver qué tal. Ay, a ver, a ver. Vamos a seguir viendo. Les voy a enseñar una partida que jugó Gary Kasparov, pero el final, para que no digan que soy mala onda. ¿Una que gana, Kasparov? Sí, en esta gana. A verla. Aquí, Kasparov era negras. Es un campeonato en París. Kasparov es mucho de grufes, que son defensas hipermodernas, que ceden el centro por un desarrollo muchísimo más rápido. Muy bien, la paso rápido. Se ve bonito, ¿no? Sí. Aquí quiero que me digan, ¿cuál es la buena? Igual es un poco de ataque doble, pero aquí Kasparov ya tiene la partida. Kasparov es negras y tiene calidad de menos. Tiene dos alfiles y una torre contra dos torres y un alfil. La dama blanca está completamente fuera de juego y esto es lo que le va a permitir con calidad de menos ganar la partida. Los dos alfiles del negro apuntando al enroque. Y la dama, bueno, si quisiera Kasparov recupera su caridad, ¿no? Puede jugar alfil por A1. Sí, aquí en esta posición otra vez vemos que tenemos desventaja en el material. Pero aquí es muy importante, porque les había mencionado anteriormente, si pusieron atención, que la pareja de alfiles en una posición abierta es demoledora. Sí, Kasparov no quiere recuperar su material. No se quiere comer a la torre de A1. A ver qué nos dice el público. Juega el negro y gana. Vamos a ver si alguien lo resuelve. Sí. Y bueno, podemos comentar simplemente lo que acabas de decir, Tere, que los alfiles atacando al enroque y la dama completamente fuera. La dama. Los dos alfiles, dama y torre, ¿no? La torre que está ahí. Aunque a simple vista se ve inferior. No, yo no lo veo inferior. ¿Sabes para algunos que son más materialistas y les gusta comer muchas piezas? Dicen, no, no voy a dejar mi pieza. Pero si a veces hay que ceder material por una mejor posición. Pero eso lleva también como bastante cálculo detrás. Bueno. No puede ser que jueguen ajedrez y sean materialistas. No al materialismo. ¿Eh? Alfil por H3. Pero no, porque, o sea, puede ser buena, pero no es la mejor. Hay una mejor. Hay una mucho más contundente. Como dice Tere, alfil por H3, regalan un alfil a cambio de que si se lo comen, abren la columna y podemos atacar. Pero hay una mucho más contundente. A ver, me faltó esa torre. Perdóname. ¡Ah! Me comí un tiempecito. Pero igual es la misma solución, no pasa nada. No pasa nada, solo que no podemos recuperar el material. A ver, Roberto García y Marco Rico nos las dijo muy bien. Torre G3. Torre G3 amenaza mate en una. Sí, exactamente. No puede capturarla. Porque está clavado. Está clavado exactamente. Y si nos hacen alfil F3, sí. Es la única. Haríamos. Y ya tiene buena. Alfil F3. Ya es mate inevitable. Exacto. Los dos peones clavados. Uno por la torre, otro por alfil. Estuvo muy, muy bonita. Torre G3 y se acaba la partida. Única salvación alfil que no salva nada. Y se acabó. Y se rindieron. Si quieres dejar de compartir pantalla, Tere, muchas gracias. De nada. Bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho la participación de Tere el día de hoy. Las partidas que nos presentó creo que fueron muy interesantes. Los ejercicios que nos puso también. Ya saben que todos los domingos vamos a estar aquí analizando partidas emblemáticas. Una partida excelente. La elección de Tere. Una partida que Judith Polgar le gana a Kasparov después de un comentario bastante machista. Exactamente. Estaba muy bien, pero era mujer. Y bueno, ya no estamos en tiempos de esos comentarios. Pero bueno, por suerte Judith supo vengarlo. Y pues bueno, la recomendación es que tratemos de hacer que más personas jueguen ajedrez, que se diviertan. Invítenlos a estas transmisiones de los domingos. Todos los que saben, pues bueno, pasar un ratito de tarde ahora que estamos en sana distancia aquí. Y quienes no sepan jugar, recuerden que los miércoles tenemos una clase para principiantes. Vamos paso a paso para que aprendan los miércoles a las seis y a las seis y media. Tenemos una clase para intermedios. Los esperamos a todos. Inviten a más gente, insisto. Y a mucho más chicas, ¿no? ¿Algo más que quieras decir, Tere? Le mando saludos a todos los que nos están viendo. Igual los sigo queriendo mucho. Y gracias por acompañarnos. Y también invito a las mujeres que empiecen a jugar ajedrez. Tenemos una gran entrenadora. Son muy pocas las mujeres que jugamos ajedrez. Y por eso me gustaría invitarlas a que empiecen a interesarse un poquito más por este deporte. Ok, fíjate que algo que ha sido muy llamativo es que incluso la envoltura del Día del Padre suelen ser piezas de ajedrez, ¿no? Se asocia mucho el ajedrez con lo masculino. Nunca he visto un regalo del Día de la Madre con piezas de ajedrez. Sería bueno que el 10 de mayo dieran sus regalos en bolsas de ajedrez, etcétera, para que se asocie ya más con lo femenino, ¿verdad? Y, pues bueno, no solamente hay poca participación de las mujeres en el ajedrez. En general hay mucha gente que le gusta mucho el ajedrez, pero no comparemos el ajedrez con el fútbol, ¿verdad? Hay mucho más gente. Hay más apoyo de ese lado. Entonces, bueno, que más hombres y más mujeres jueguen ajedrez. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Tere. Nos vemos el próximo domingo. Y bueno. Nos vemos. Chao. Ya, nos desconectamos de Zoom. Chao. 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 Gracias por ver el video.